Baby no, me despierto con prisa, tomando tequila Solo cuando yo pienso en ti Quemé tu memoria, borré nuestra historia Hice mal dependiendo de ti No sé que aprendo a la fuerza otra vez Cúlpame a mí, sé que me fui Estoy llorando borracho a las tres Pensando en lo que he gastado en ti Todo mi tiempo y mi dinero Cada disculpa que no te debo Todas las millas, los viajes por nada Y mil oraciones gastadas en ti Gastadas en ti Yo juré que iba a ser diferente El corazón no entiende ¿Por qué tú me trataste así? Tú sé que aprendo a la fuerza otra vez Por eso yo estoy gastado en ti Todo mi tiempo y mi dinero Cada disculpa que no te debo Todas las millas, los viajes por nada Y mil oraciones, los viajes por nada Y mil oraciones gastadas en ti 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 Todo mi tiempo y mi dinero Cada disculpa que no te debo Cada disculpa que no te debo Todas las millas, los viajes por nada Y mil oraciones gastadas en ti 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 Gastadas en ti